La pequeña introducción a Norma Zappa 2020, séptima edición Vamos a tomar un documento en WPS Office Ya conocen el software para los que vengan del video El video de software gratuito, esta es una suite Similar a Office Microsoft Vamos a tomar un documento en blanco Y pueden escoger ya sea primero las letras o primero lo demás En este caso voy a tomar mi documento base Tenemos lo que es cuerpo, título, referencias Título, cuerpo y referencias Entonces es muy simple, nada más para que se den una idea Y como les digo, pueden seleccionar primero fuente O pueden seleccionar lo que es el IOS de la página Los márgenes, yo voy a preferir los márgenes En algunas ediciones de Windows puede venir con el margen predeterminado En otras no, en este caso yo no lo tengo Y me voy a ir a márgenes custom Voy a editar un margen Para editar márgenes lo pueden hacer como yo Seleccionando esa tecla Desde ahí, desde márgenes customizables O también lo pueden seleccionar En lo que son esas pequeñas reglas que aparecen ahí Los pequeños recuadros Simplemente introducen lo que es el número de pulgadas En lo que quieran dejar el margen Las normas APA citan pulgadas Lo tenía inicialmente en centímetros Lo tuve que cambiar a pulgadas Se puede cambiar sencillo Entonces, ya que tenemos el margen seteado 1 por 1 pulgadas Vamos a cambiar a letras Pueden escoger de 7 letras Time New Roman, Areal, etcétera Yo voy a escoger Times Y lo tenemos que dejar en 12 Este, número 12 Entonces, ya que tenemos seleccionados los márgenes Y la fuente y su tamaño Vamos a insertar Insertar cabecera Insertar header Este, cabecera y pie Yo nada más voy a insertar cabecera Y va a ser lo que conocemos como número Vamos a poner un número Este, el número a la derecha Colóquenlo por favor a la derecha En donde les dice insertar número de página O insert page number Yo lo tengo en inglés Disculpenme por tenerlo en inglés Este, current section Lo ponemos ok Y en este caso yo voy a, este Modificarlo Donde dice rebulled Lo voy a poner en 3 Empezamos en el 3 Volvemos Damos doble clic en header O salimos, este Dando doble clic a cualquier parte del Cualquier parte del texto, ¿no? Vamos a poner el texto en blanc En negritas Perdón, negritas Blanquitas En negritas Lo vamos a centrar Y en donde dice spacing Le vamos a poner dos puntos En lugar del uno que tiene inicialmente Aquí lo que vamos a hacer es mandar el cursor Como lo tenemos en nuestro documento base Cuatro, cuatro este Cuatro, cuatro piquetes del enter Digamos, cuatro calzadas al enter Entonces tenemos Que la vamos a picar Cuatro o si quieren tres veces pueden hacerlo, ¿no? Depende Uno, dos, tres Y cuatro Debemos de estar más o menos En las dos pulgadas De nuestra regla De la regla que se observa a la izquierda Entonces Ya que lo tenemos Vamos a escribir El título en negritas Solamente el título Y lo demás Lo vamos a dejar completamente Normal ¿Sí? Entonces hay que escribir Primero título Nombre Este Departamento Universidad Lo que es el nombre Del El nombre del curso Nombre del maestro Y hasta abajo La fecha ¿Ok? Van a ser Seis cosas que tenemos que escribir Entonces Escribimos primero el título Como saben Negritas En este caso Es un título cualquiera Yo le voy a poner Usando Kali Linux Como su software principal Como tu software principal Pueden ponerle El título Que gusten En la segunda Va su nombre Su nombre Su nombre Este En APA En APA en inglés Les pide Únicamente Tres nombres El nombre El nombre inicial El de medio Y el último Entonces Yo le voy a poner Tres nombres Mis tres nombres Sin poner el cuarto En donde dice Universidad Deben de ponerle El departamento Que les manda El trabajo Separarlo Con una coma Y posteriormente Universidad El nombre De su universidad Completo Sin abreviaturas Sin cosas raras Nombre Universidad Completo Así como lo ven ¿Vale? Entonces Mandamos otro espacio Escribimos el nombre Del curso En este caso Es un curso Inventado ¿No? Del Departamento De ingeniería De software El SEDSG 101 Introducción A Kali Linux Por ejemplo ¿No? Bueno Le vamos a dar Otro Otro Para abajo Y este Vamos a escribir El nombre del maestro En este caso Linus Torvalds O maestro Cualquiera Cualquiera Que se me ocurra Y la fecha La fecha Debe de ir separada Del año Por una coma Muy importante Sale ya que tenemos Todo Le vamos a insertar Lo que es Un este Un espacio Un espacio De página ¿No? Vamos a donde dice Insert O insertar Y le añadimos Un este Page break O separador Una separación Entonces En mi header Ya tengo cuatro Me voy Este Le doy otro Page break ¿No? Para que me mande A la página 5 Para referencias De una vez Anotarlo Pero este Bueno Anotarlo más adelante Y vamos a copiar Nuestro título Tal y como está Para escribir Para volverlo a pegar Y empezar a escribir Nuestro documento ¿Si? Este sería Nuestro título De primer grado Aparte Título de segundo De tercero De cuarto Pero no me voy a meter Con eso Este Salvo que su documento Lo requiera Ya ahí van a estar Checando Cuáles Cuáles son No difieren mucho Realmente no difiere mucho Hasta el cuarto Hasta el título De cuarto O quinto grado No hay mucha No hay mucha diferencia Al menos de lo que yo puedo notar Este Entonces Ya que tenemos El título Recuerden Centrado Vamos a mandar Este Nuestro cursor A lo que es A lo que es Este La zona izquierda ¿No? Entonces Ya que lo tenemos Ya que lo tenemos A nuestra mano izquierda Le vamos a dar Un clic Al tabulador Para que nos dé Un pequeño espacio De Más o menos Punto 5 Este Punto 5 pulgadas O punto 5 Bueno 5 puntos ¿No? Digamos Entonces Ya que tenemos El espacio Empezamos a escribir Nuestro texto En este caso Yo voy a copiar Mi texto Como lo pueden ver Esta bien Este Ya está escrito Muy importante Con la cuestión De De la Cuando estén Escribiendo Dejen que El procesador De textos Les haga Managing Del espacio Dejen que El procesador De textos Les Este Escriban De corrido Pues Dejen que Él se encargue De los espacios Porque si hacen Lo que yo En este momento De cortarlo Y mandarlo Para abajo Va en contra De las normas Entonces Se pide Que Salvo que sea Ya Por cuestiones De Digamos Que van a escribir Otro título Por ejemplo Entonces si Pueden hacerlo Pero en el caso De escribir 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 Texto Y texto Sin poner Título No Escriban De corrido Todo de corrido Traten de hacerlo Todo de corrido Para que Para que Para que El procesador Les 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 Rellene Los espacios O les cheque Los espacios Por decirlo así Entonces No hagan Lo que estoy Haciendo De escribir De escribir De De cortarlo Digamos Simple y sencillamente Escriban De corrido Como ahorita Van a checar Este 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 Curso Lo hice Primeramente Para En inglés Para un trabajo Que me dejaron En la escuela Entonces van a ver Que estoy escribiendo En inglés Pero como les digo No corten No corten Las letras Dejen Que el editor De textos Cheque Este Sea el que se encargue De De dejar Los espacios Entonces Ya que tenemos Esto Ya que tenemos El El texto Bien hecho Bien Digamos Ya que tenemos Todo el cuerpo Completo Lo que vamos a hacer Lo siguiente Nos vamos a ir Y vamos a escribir Bueno Hagamos de cuenta Supongamos Como dijera el meme Que ya tenemos El texto Tenemos el cuerpo Tenemos todo Bien estructurado Escribimos nuestro Si quieren Hasta tercer Hasta tercer Este Tercer Tercer título Y entonces Vamos a ir A otro page break Y ahora si vamos A tomar las referencias Lo que son las referencias Deben de ser escritas En negritas Bueno el título El título que dice referencias Debe de ser escrito En negritas Y centrado Ya las referencias Van a ser escritas Normal Como hemos estado escribiendo Bueno Ponemos en negritas Ponemos centrado Y escribimos referencias Para las referencias Lo que vamos a hacer Aquí es Mandarlo otra vez Al área Izquierda Y quitarle El sombreado Las negritas Entonces ya que lo tenemos En el área izquierda Lo que hicimos Con nuestro texto De ponerle el espacio Nosotros lo quitamos Lo borramos Y lo dejamos sin espacio Vamos a empezar A escribir Completamente Sin espacio Lo que es El primer renglón El primer renglón De nuestro texto De nuestra referencia Como lo están viendo En pantalla ¿Por qué? Porque para escribir Segundo Tercero Y los renglones Que haga falta De su referencia Van a tener que estarle Dejando espacio Tras espacio Tras espacio Tras espacio Como ahorita Les voy a mostrar Entonces En la referencia Si se modifica esto Al menos de lo que yo pude ver En la séptima edición Si lo van a tener que modificar Escribiendo Como les digo La referencia Iniciando Sin ningún espacio En primero Y para los Los demás renglones Que vayan a escribir De una misma referencia Dejando .5 .5 .5 Y .5 De espacio Con el tabulador ¿No? Entonces Como les digo Ahí Finalizando Como lo están viendo Este Con espacio De .5 Y continuando Espaciendo .5 Todas las referencias Debajo Que vayan Este Que vayan poniendo Como por ejemplo Lo que estoy haciendo ahorita ¿No? Poner este Poner los espacios .5 .5 .5 ¿No? Entonces Ya que tenemos La Ya que tenemos Las referencias Hechas Ya que tenemos Nuestro documento Digamos Completo Simplemente Lo vamos a guardar Como les digo Esta es una guía Super sencilla Entonces No requiere Mucha técnica Eso sin WPS Cambia un poquito El formato De como sería En Word Siempre recuerden Guardar Guardar archivo En PDF Para cualquier cosa Y este Y pues eso sería todo Este Una guía muy simple En este caso Yo voy a cortar Voy a pegar todo Para que chequen Como queda el formato Nos debe de quedar Algo parecido A esto ¿No? Entonces Este Eso sería todo Espero que les haya servido Como les digo Una cosa muy Muy rápida Muy simple Pero este Debe de Debe de hacerles De utilidad Para Para que Modifiquen Sus trabajos Conforme al estilo APA ¿No? Conforme a las normas APA Y nos vemos En la próxima Espero que les sirva Bye bye